Hola, cariño, soy mamá. Hola, mamá. ¿Qué? ¿Por qué nadie me coge el teléfono? ¿Dónde estáis? Que los abuelos se han empeñado en venir al pueblo y aquí estamos, sin cobertura. No, no, no. A ver, Carla, tan mal estás, no sé si te pueden llevar los abus. Pásamelo. Espera, espera, que no están aquí. ¿Les aviso? No podemos evitar que haya cobertura. Necesitamos un milagro. ¡Abuela! ¡Paga el teléfono! Siga tú, sigue tú, estoy bien. La madre que me parió. ¿Sí? Ya, su mamá. Hola, Begoña. ¿Begoña? ¿Qué hemos dicho de los teléfonos? Solo quería saber cómo están. Da la rellamada. No, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Porque es número desconocido. Da lo vivo. Venga, dale. No, a ver, abuela, es que no se puede. Pero reteseo o algo. Abuela, que no puedo. ¿Qué mierda? ¡El teléfono que tiene! ¡El teléfono que tiene! ¡Gracias!